¿Cómo utilizar el color en estrategias de marca, en estrategias de venta? ¿Cómo influyen los colores sobre todo a la hora de posicionar un producto en el mercado, destacar cualidades y valores de una empresa o un servicio? Lo interesante de esta propuesta es que una vez que tenés un poco la teoría dentro tuyo, podés verla constantemente en las góndulas de supermercados, en las veredas, en la vía pública y sirve tanto para las grandes empresas que ya lo están usando hoy hace tiempo, como grandes compañías como Disney, por ejemplo hace años que nos bombardea con mensajes cargados de psicología del color, como para aquel emprendedor que arranca y con un pequeño emprendimiento quiere parecer o hacer sentir al cliente que su producto es de alta calidad, que su producto es económico o que su producto es natural. En este caso concreto puede ser una pizzería que intenta vender pizza caliente con una personalidad italiana, elegir una paleta de colores, a diferencia de una competencia que podría elegir unos colores para vender pizza frizada para cocinar en tu casa. Entonces el color interviene siempre en la estrategia de comunicación. Y como decía antes, la teoría es sencilla, la teoría es aplicable al salir mismo del taller y poder usarla en la imagen de cualquier negocio. O sea, más allá de la venta lo que lográs planteando en escena un color como marca o como signo marcario es identificación por parte del consumidor. Una identificación que se ancla en los sentidos que ya el consumidor y los potenciales consumidores tienen. Por ejemplo, hace años que Heineken nos vendía Pensar en Verde. Ese Pensar en Verde era reemplazar el logo, reemplazar la marca por un color. Esto es lo que permitía que donde vos veas verde, donde veas esa tonalidad, lo identifique con Heineken, aunque Heineken nunca haya puesto una publicidad ahí. Es el estar en el día cotidiano de la gente, pero en vez de con tu logo, con tu color. Marcas como Coca-Cola, por ejemplo, explotan el rojo en toda su gráfica. Intentaron con otros colores para otro tipo de gaseosas, de sabores, y terminan volviendo siempre a ese rojo potente, que el cual le ha venido muy bien para vender y ser el líder número uno en ventas de gaseosas. Y también hay una parte, un poco más si se quiere decir social, a la hora, por ejemplo, de vender cigarrillos, en Australia se implementó un único color verde oliva para frenar la venta y el consumo de cigarrillos. O se puede plantear en la cuestión de rediseñar la comida saludable para que no parezca que no tiene poco sabor a través de los colores y tomar, por ejemplo, el edulcorante para reemplazar el azúcar, pero que también tome los colores de los productos que vienen con mucho azúcar. Entonces podés evitar la obesidad infantil a través de un engaño visual y así ayudar a la sociedad. O sea, tenés para generar consumo o para evitarlo. En ambos casos el color es el medio por el cual uno comunica un mensaje. Verlo y pararse y reflexionar por qué tal marca usa tal color y no otra. No hay inocencia a traer el color, no hay una cuestión azarosa por parte de las grandes empresas al usar un tipo de color. Por ejemplo, tarjeta naranja plantea una amistad, el cual se ve representada en su color a diferencia de otras marcas, como puede ser una tarjeta Black, que plantea un prestigio, plantea una vanguardia en su diseño, a diferencia de la amistad que plantea la otra empresa. Una es sentarse y verlo y percibirlo y pensar con qué lo conecto y qué me hace sentir, porque como decíamos, el anclaje semántico está ahí en la sociedad, no está en otro lado, está dentro de nosotros lo que nos están diciendo. El tema es que se vuelve inconsciente. Y otra es usarlo y entenderlo que de todo color podemos hacer un signo si lo cargamos de valores. Y utilizarlo no significa con grandes presupuestos, podemos usarlo con una sola tinta en un solo volante económico que podamos imprimir. O sea, es aplicable al emprendedor que arranca eligiendo un buen mantel que vaya debajo de una cesta con empanadas, o para las grandes empresas para posicionar identidad dentro de grandes estructuras, desde packaging, tecnología, edificios. O sea, lo bueno que tiene esta teoría es que la pueden usar desde el más chico para crecer y diferenciarse desde el más grande para permanecer y seguir marcando tendencias.